No sé qué te pasa cuando me abrazas que quieres algo más Sin comprender mi calma, no soy una máquina Comprende un esfuerzo, más que un exceso, una necesidad Pero no es programable, no soy una máquina Como todo humano yo, tengo mi limitación No soy una máquina, ni funciono con un botón Yo no soy una máquina, ni soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático No soy una máquina, ni soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático Si tú no perdonas una demora, no piensas más que en ti Y mi energía se agota No soy una máquina, no pienses que no te quiero Mi amor es puro y sincero, no más natural Es que en cada cual, sea simultáneo el amor No sé si es inexperiencia, o el problema de impotencia La nota final, la debe marcar, el ritmo del corazón Pues yo, no soy una máquina, ni soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático No soy una máquina, ni soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático Yo soy una máquina, ni soy automático Piense, piense que el amor es fantástico Pero no soy automático Yo soy una máquina, no, no Y soy automático Siempre te has creído que soy un robot Y que yo funciono como un botón Yo soy una máquina, no, no, no Y soy automático Dame un descanso y tu vida y venas Que voy te encima Que voy te encima No soy una máquina, no, no, soy automático Hoy tienes que yo te quiera como antes yo lo hacía Recuerda para que el tiempo 23 años tenía No soy una máquina, no, no, que va Soy automático Mientras más te voy amando, mi energía se va a agotar Soy una máquina, soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático Yo no soy una máquina, ni soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático Yo no soy una máquina, ni soy automático Si no deseo esta vez, es que no soy automático Yo, yo soy una máquina, ni soy automático Si lo deseo esta vez, es que no soy automático